Hello, hello Kitty, la hora llegó Vas a jugar con la imaginación Olvida todo lo malo para ser feliz Te invitamos aquí Un arco iris, el cielo pinco iris Y el mundo lo cambió Ese cuento favorito hoy será para ti aún mejor Después te pregunto a Kitty y la función Se apagan las luces, se ancha el telón Los actores para descargar la historia y emoción Quédate quieto en tu asiento y pon atención Verás aventuras increíbles, malos héroes invencidas Y no olvidar las rezas para ti Ya el teatro mágico de Hello Kitty está aquí Tu sombrero señorita Oh, una bruja, otra vez Me gustaría hacer alguna vez el papel principal ¿Como yo? Eso fue lo que dije Oh, mírate Eres demasiado pequeño para ser una estrella El tamaño no es todo Todos a sus puestos Vamos a empezar ¡Bien! Damas y caballeros El teatro mágico de Hello Kitty Se complace en presentar ¡Oh! Los animales de la mesa redonda ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Hace muchos, Miau En la antigua Inglaterra Los caballeros de todo el reino trataban de liberar La espada láser Excalibur de la Piedra Encantada Es tu turno, Arturo Pero, Miaulín ¿Cómo es posible que yo saque a Excalibur Cuando todos estos grandes y fuertes caballeros no pudieron? No te darás por vencido sin intentarlo, ¿verdad? Está bien Primero trataré Y luego me rendiré ¡Ten cuidado! No les hagas caso, Arturo Solo empuña la espada y jala El que logre sacar esta espada de la piedra será el rey ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, eso! ¡Imposible! Un pequeñín como ese no puede... ¡Oh! ¡Oh! Miaulín ¿Quiere decir que soy el rey? Tal como lo pensé Este brujo usó sus trucos para ayudar al chico Ahora veremos quién es el verdadero rey ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos si puedes hacerlo otra vez, enano! ¿Qué les parece? Esto prueba sin ninguna duda quién es el verdadero rey de este país ¡Y viva el rey Arturo! No me importa si fue él quien sacó la espada No dejaré que un muchacho llorón me gobierne ¡Y nosotros tampoco! ¡Ajá! 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 ¿De qué me sirve la espada? ¡Ajá! ¡Nadie me escucha! ¡No importa lo que haga! ¡Nadie me respeta! ¡Arturo! ¡El respeto es algo que debes ganarte! ¡Tienes que hacer algo extraordinario para probar que eres capaz de ser rey! ¡Ah! Esto es perfecto para ti La dama conejín es prisionera de un terrible dragón Arturo, debes ir de inmediato a rescatar a la dama conejín ¡Yo! ¡Tú! ¡No te preocupes! ¡Con la espada Excalibur en tu mano! ¡Nadie te podrá derrotar! ¡Yo lo haré! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Sé que la cabaña invisible de Morgan la gata debe estar por aquí! ¡Uhh! ¡La encontré! ¡Ja, ja! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Tu leal ayudante! ¡El caballero negro! ¡Adelante! ¡Está abierto! ¡Y límpiate los pies! ¡Fus Idee! ¡No! ¡Muy pequeña! ¡Oh! ¡Esta está mucho mejor! Tu cabaña invisible es difícil de encontrar Morgan ¡Claro! ¡Por eso es invisible! ¡Estúpido! ¿Dónde está el Excalibur? ¡Tú la sacaste de la piedra! ¿No es verdad? Bueno, yo... Un enano llamado... Arturo la sacó primero de la piedra. ¡Arturo! ¡El aprendiz de miaulín! ¡Ni siquiera tiene edad suficiente para salir solo de noche! ¡Mapa mágico! ¡Muéstrame dónde se encuentra Arturo, el rey niño! ¡El puente que lleva al castillo del dragón! ¡Estoy segura que piensa ir a rescatar a la dama Conejín! ¡Encuentra al muchacho y tráeme esa espada! ¡Sí, querida Morgan! ¡Y date prisa! Esa espada se ve un poco pesada para ti, ¿verdad? ¡Es mejor que me la des! ¡Nunca! ¡Nunca digas nunca, enano! ¡Tumor! ¡No! ¡Espada! ¡No! ¡Es mía! ¡Déjalo ir, matón! ¡Qué clase de caballero puede amenazar a un niño desarmado! ¡Escoge a alguien de tu propio tamaño, malvado! ¡Encantado! ¡Ey! ¡Quédate tranquilo y pelea! ¡A eso le llamo yo andar en círculo! ¡Bien hecho, mi caballero! ¡Ser Lancelot pingüino a tu servicio! ¿Qué hace un chico como tú en este lugar peligroso? ¡No mucho! ¡Ahora que perdí a mi espada Excalibur en el fondo del lago! ¡La Excalibur! ¡Claro! ¡Leí lo que sucedió en el periódico! ¡Tú eres el rey niño! ¡No temas, mi rey! ¡Te escoltaré donde Kitty del lago, la guardiana de los tesoros perdidos! ¡Ella te dará la espada! ¡No si yo llego primero! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Bienvenidos al lago donde todo se encuentra! ¿Qué estás buscando? ¡Esa es mi espada láser! Para probar que te pertenece debes contestar tres preguntas. ¿Estás listo? ¡Listo, Kitty del lago! ¡Listo! ¿Cómo llegó antes que nosotros? Primera pregunta. ¿Cómo te llamas? ¡El caballero negro! Segunda. ¿Cuál es tu helado favorito? ¡El de chocolate! Y última. ¿Cuánto es 305 dividido por 2? No lo sé. ¿Qué pasa el siguiente? ¡No pudiste conseguir la espada! ¿No es verdad? No te preocupes, querida Morgan. Yo, 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 yo lo haré. ¡Por supuesto que lo harás! ¡Lo haré hoy! ¡Lo haré hoy! ¡Lo haré hoy! Puede que Arturo haya escapado del caballero negro, pero no tendrá la misma suerte con el dragón. Yo me encargaré de ello. Y la última pregunta. ¿Cuál es, eh, tu color favorito? ¡Eh, azul real! ¡Correcto! ¡Y ahora, al castillo del dragón! ¡No, no! ¡Detesto las zanahorias quemadas! ¡Quiero ir a casa! ¡Ah! 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 ¡Ay, espera! Solo vine a prevenirte, George. Un muchachito llamado Arturo viene en camino para llevarse a Conejín de aquí. Tranquilízate, George. Yo te voy a ayudar. Pobre dama Conejín. Ojalá no sea demasiado tarde. ¡Vivérala! ¡Lagartija abusadora y malvada! ¡Estoy salvada! ¡Ay, está caliente! ¡Por fin! ¡La Excalibur es mía! Solo se puede hacer una cosa en un momento como este. Nos va a convertir en hamburguesas. ¿Y piensas deshacerte de tu escudo? ¿Acaso no sabes que el fuego se combate con el fuego? Es posible que el dragón se sienta mal. Pero aquí tengo la espada Excalibur. Nunca podremos atraparla. Hay más de una forma de atrapar un gato. Vamos, George. Si en verdad me quieres, ayúdale a Arturo a recuperar su espada. ¡Ahora verás lo que te pasa, George! ¡Apróntate! ¡Maya! ¡En verdad funciona! ¡Viva el rey Arturo! ¡Viva la reina Conejín! Un brindis por... ...mis leales caballeros de la mesa redonda. Sir George, cocinero real y guardaespaldas de la reina Conejín. Por... ...ser Lancelot, guardián del reino. Por el sabio Miaulín, mi consejero personal. Y por el caballero negro, que accedió a servir al rey. ¡Que viva el rey Arturo! ¡Viva! ¿Dónde están tus alas, My Melody? ¡El espectáculo va a empezar! Oh, casi se me olvidan. El abuelo Kitty las tiene. ¿Tenía que ajustar esta tuerca a la derecha o tal vez a la izquierda? ¡Las necesito ahora, abuelo! ¡El espectáculo va a empezar! ¡Espera! ¡Espera! ¡No he terminado de ajustar bien las alas! Bueno, todo el mundo a su sitio. ¿Preparado, Chip? ¡Todo listo! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido mágico de Hello Kitty se complaza en presentar! ¡Peter Pingüino! ¡Oh! ¡Gracias, Chip! Hace muchos, Meow, en un vecindario tal como el tuyo vivían dos hermanos, Hello Kitty y Chip. ¡Piratas a favor! ¡Por mis pistolas! ¡Me encontraste! ¡Ya verás, pirata bandido! ¡Te haré volar con las almohadas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya verás, gusano cobarde! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Mejor me rindo! ¡Peter Pingüino nunca se rendiría! ¡Te digo que basta, pirata de mala muerte! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Peter Pingüino es mi héroe! Vive en la tierra de nunca digas nunca y un día vendrá a visitarnos ¿Pero quién eres tú? ¿Quién soy? Soy el único, el magnífico Peter Pingüino Vamos, dinos quién eres en verdad Ahí tienen, ¿me creen ahora? Es Peter Pingüino en persona ¿Pero qué quieres de nosotros? Que me ayuden amigos, el malvado Capitán Garras raptó a mi amiguita Cascabel Y la mantiene prisionera ¿Vendrán conmigo a nunca digas nunca y me ayudarán a rescatarla? ¡Claro que sí! ¡Ey, estoy volando! Ahora recuerden, mientras estemos en nunca digas nunca Deben tener mucho cuidado de nunca decir la palabra nunca O algo terrible les pasará No te preocupes, nunca diremos la palabra nunca, nunca Entonces síganme queridos amigos La próxima parada será en la tierra de nunca digas nunca Perfecto Quiero estar en buenas condiciones cuando capture a mi eterno rival, Peter Pingüino Con la ayuda de una carnada irresistible ¿No es cierto, Cascabel? ¡Tú no! ¡Casi lo dije! Quiero decir, no podrás salirte con la tuya, Capitán Garras Peter Pingüino siempre gana Esta vez no podrá vencer mi arma secreta ¡El almuerzo está servido! ¡Ese horrible, espantoso sonido de tic-tac solo puede ser! ¡El cocodrilo! ¡Vete de aquí! Jamás huelo a algo muy rico Parece que me atasqué Malvado, no permitiré que me ataques otra vez y vuelvas a comerte mi pobre cola Tuve que comprarme una cola mecánica Por tu culpa Pero tengo hambre Me das un poco de asado Si tocas la carne, te prometo que verás estrellas ¡Ahora vete! ¡Estoy atascado! Menos mal que se comió el reloj O nunca sabría cuándo se está acercando Espera que se le acabe la cuerda al reloj Oí lo que dijiste Cállate O ahora mismo tú serás la comida de ese cocodrilo ¿Qué pasa? Vaya, qué buena sorpresa Prepárense, amigos El barco del Capitán Garras está allá abajo Espera, Peter ¿Cuál es el plan de rescate? ¿Plan de rescate? No necesitamos uno porque... Será un ataque completamente sorpresivo Peter Pingüino se dirige derecho a mi trampa Vengan todos a cubierta ¡Ortillería! Preparen el arma secreta ¿Listos para aterrizar, amigos? ¿Qué es eso? ¡Fuego a discreción! ¡Oh! ¡Oh! Mmm, creo que es un pastel de fresas ¡Todo quitado! ¡Debemos irnos! ¡Cuidado! ¡Esto me gusta! ¡Viva! ¡Viva, Sam! ¡Bien, bien! ¡Viva! ¡Y todo fue gracias a mi polvo mágico! ¡Mi bolso! ¡Oh! 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 ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por venir a visitarme, Peter Deben ser valientes, amigos Peter Pingüino siempre logra salir vivo ¿Algún último deseo antes que tú y tus amigos sean comida de cocodrilo? Oh, sí ¿Te importaría dejarnos en tierra firme? Hace mucho frío allá abajo ¡Bromista hasta el último momento! ¡Nos vamos a caer! Dime una cosa, Garras ¿Alguna vez pensaste que sería tu prisionero? ¡Nunca! ¡Oh, no! ¡Dije nunca! ¡Lo dije otra vez! Ahora me tocará una paliza doble ¡Prepárense a abandonar el barco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Prepárense a abandonar el barco! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Esloven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos salvamos! Pero, Peter, el barco se está hundiendo No hay problema, saldremos de aquí volando Oh, qué lástima, perdí mi bolso Peter Pingüí, no me las pagarás por esto ¡Mi polvo mágico! ¡Garras! ¿Dónde está Cascabel? Espero que se hunda con el barco A mí no me importa Tenemos que salvarla ¡Yo lo haré! Veamos si mi polvo mágico puede revivirlas ¡No funciona! ¿Qué podemos hacer? Desear que viva Desear que viva con todo nuestro corazón ¡Yo lo haré! ¡Deseamos que vivas! ¡Deseamos que vivas! ¡Qué contenta estoy de verlos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Eso es lo que pasa cuando uno cree Y mientras ustedes sigan creyendo Cascabel y yo siempre seremos jóvenes y sanos ¿En serio? ¡Sí! Ahora trata de volar un poco, Cascabel ¡Voy hacia atrás! ¡Ey! ¡Cascabel! ¡Espéranos! ¡Vamos! ¡Remen! ¡Miserables imitaciones de piratas! ¡Ay! ¡Qué día! ¡Perdí a mi prisionera! ¡Perdí mi dignidad! ¡Perdí mi barco! ¿Qué más puede pasar? ¡Adelante a toda máquina! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Maldita seas, Cascabel! ¡Muy bien! Ahora tengo que irme a casa, chicos Pero volveré Volveré mientras ustedes sigan creyendo en mí ¡Adiós, Isidro! ¡Adiós! ¡Empieza pronto! ¡Adiós! ¡Perdí mi barco! 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 Hola, amigos. El teatro mágico de Hello Kitty tiene el honor de presentarles su gran éxito. ¡Cocodrilo pingüino! Hace muchos miau, en la lejana Australia, un gran luchador llamado Cocodrilo Pingüino disputó el campeonato australiano. ¡Cocodrilo! 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 Este hombre es muy conocido en Australia Quiero que escribas un reportaje para el periódico sobre cocodrilo pingüino Ya tienen reservas en el próximo avión ¡Caramba! ¡Australia! Será un éxito, señora editora No será fácil, Kitty Dijeron que cocodrilo pingüino no hablaba mucho No se preocupe, yo lo haré hablar ¡Hey! Tal vez este tipo pueda luchar con el gran Caimán ¡Sí! Creo que finalmente podremos tener una pelea por el campeonato mundial ¡Mira esto, Caimán! Cocodrilo, campeón de lucha en Australia ¿Australia? ¿Qué es eso? No es una cosa, es un país Mira, genio, nosotros estamos aquí y Australia está allí abajo Es un país con mucha gente ¿Y cómo ninguno se cae? Porque usan pegamento en los pies, necio Bien, ahora eso no importa Voy a convertir en polvo a ese pequeño pingüino australiano Y luego haré una hamburguesa con él Tal como esto Pero tú ya sabes que todos tienen miedo de luchar contigo, Caimán Es posible que ese necio quiera intentarlo ¿Por qué no lo traemos a Nueva York? ¡Puedo verlo desde ahora! ¡El campeonato mundial de lucha en Gathison Square Garden! ¡El gran Caimán versus cocodrilo pingüino! ¿Qué te parece, Caimán? ¿Ah? ¿Qué me parece que... ¡Bienvenidos a Australia! ¡Gracias! ¡Entren! ¡Cocodrilo pingüino viene de inmediato! ¡Cocodrilo pingüino viene de inmediato! ¡Tiene un paso derecho a mi plana! ¡Qué paso maestro amigo! ¡Ayúdenlo! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo te ayudaré! ¡Ten! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Cocodrilo pingüino a sus órdenes! ¡Qué broma tan necia! Sabíamos que no era verdad. ¡Lo supimos siempre! Buenos días, señoras. ¿Así que usted es la reportera? Buenos días, señor pingüino. Soy Hello Kitty, reportera especial del Kitty Times. ¿Y qué es lo que quiere saber acerca de mí? Todo. ¿Cómo comenzó a luchar con cocodrilos? En ese caso, deberíamos ir a la llanura. ¿A la llanura? ¡Caramba! Parece muy emocionante. Por supuesto que lo es. ¡Claro que lo es! ¿Necesitas ayuda, amigo? Oh, claro. Gracias. Tú eres el agente de cocodrilo pingüino, ¿verdad? Oh, sí, eso. Tengo una proposición para ti que no podrás rechazar. ¡Vaya! ¡Qué tranquilidad! Esperaba ver muchos terribles cocodrilos. ¡Ah! ¡Cocodrilo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Deja eso, travieso! ¡Eso no te pertenece! ¿Puedes quedarte así mientras cambio la película? ¡No digas que no te lo advertí! ¡Eres un cocodrilo muy malo! ¡Vamos! ¡Dame tu garra! ¡Basta de lágrimas de cocodrilo! Así es como hay que tratarlos. Gracias, cocodrilo pingüino. Estuviste magnífico. ¡Oh, no! ¡Esto es algo muy habitual! ¡Ey! ¡Tengo hambre! ¿Qué les parece unos camarones bien asados? ¡Oh, sí! ¡Hay una bifurcación! ¿Qué hacemos? ¡Él siempre va por la derecha! ¡Oh! 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 ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh! 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 ¿Has visto los remos? ¡Oh, sí! ¡Me estaban molestando y los he tirado al agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Afírmate! ¡Oh! ¡Se supone que teníamos que ir por ese lado! ¡Oh! ¡Me parece que vinimos por el atajo! ¡Oh! 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 ¿Cómo se llamaba mi profesora? ¡Ah, sí! ¡La señorita Price! ¡A ella nunca le gustaron mis bromas! ¡Ja! ¡No tenía mucho sentido del humor! ¿Dijiste algo? ¡No! ¡Continúa! ¡Es fascinante! ¡En serio! ¡Luego en el cuarto año estudié con la señora Broome! ¡Con ella aprendí a estar en un rincón mirando a la pared! ¡Siempre me decía que yo aprendía rápido! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Buenos días, amigos! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué es la verdad! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días, amigos! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué pasa? Demasiado tarde, señorita El contrato ya está firmado Escúchame bien, el caimán es un tramposo Hará cualquier cosa por ganar Entonces, mayor razón para luchar contra él Te felicito por tu valentía ¡Vamos, muchachos! Ahora tenemos que tomar el próximo avión ¡Ojalá de la pincuina! 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 El cuarto de este hotel es más grande que toda mi casa en Australia Aprovecharé de darme un buen baño ¡Ey! ¡Baño de espuma! Nunca oí hablar de esto Bueno, lo probaré ¡Oh! Ni siquiera cierra la puerta Estamos en Nueva York ¿Estás ahí? Cocodrilo Soy Kitty Te acompañaré a conocer la ciudad ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yahú! ¡Ah! ¡Sonrían! ¡Cocodrilo, cocodrilo! ¡Fuerza, cocodrilo, pingüino! ¡Y en este rincón, el campeón mundial de lucha! ¡El rey de las alcantarillas de la ciudad de Nueva York! ¡El gran Caimán! ¡Adiós, mi muy querido pingüino! ¡Adiós, mi muy querido pingüino! ¡Ya verás, maldito pingüino! ¡Uno, dos, tres! ¿Dónde te metiste, maldito? ¡A tus órdenes, rata de alcantarilla! ¿Qué has dicho? ¡Ya verás! ¡Hasta pronto, Gran Caimán! ¡El nuevo campeón mundial de lucha libre, Cocodrilo Pingüino! ¡Lo hiciste! ¡Ya verás! ¡Lo hiciste! ¡Ya verás! ¡Ahora volveré a mis llanuras! ¡Pero es peligroso! ¡Es mucho menos peligroso que la vida en la ciudad! ¡Prefiero arriesgarme en un pantano lleno de cocodrilos! ¿Te veré otra vez? ¡Bueno, ve a verme cuando quieras! ¡Podemos comer unos camarones casados! ¡Sonrías! ¡Ya verás! Gracias.